Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan, qué gusto iniciar la semana con ustedes, con mucho ánimo, con gran cantidad de información. We Mancini Rodríguez, Rafael García Villegas, con uno que estás de vuelta. Muchas gracias. Rafa, se te extrañó. Y también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos cine, teatro, un representante de estos dos géneros. Tenemos la versión oral, en fin, tenemos cosas interesantes, Rafa. Un programa muy variado, We Mancini, Laura, un placer saludarlos. ¿Con qué arrancamos, We Mancini? Porque es emocionante, sobre todo en este 2018. Así es, tiene que ver con algo que hemos mencionado aquí en Noticias 22, el centenario de natalicio de Igman Berman, este destacado, talentoso autor, tanto en cine como en sus guiones. Una persona complicada, pero muy interesante. Y hay unas anécdotas muy interesantes que cuenta el escenógrafo Alejandro Luna en torno a un encuentro, que ya van a ver cómo estuvo un encuentro realmente improbable con Igman Berman y que resultó de aquella casualidad de la vida que tuvo con él. Así es, eso es parte de lo que tenemos porque el centenario fue el sábado. Bueno, hay muchas actividades, ya les diremos más, pero de ahí también tenemos narración oral. Efectivamente. Arrancó ya este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes el encuentro Cuentaler, precisamente para mantener viva esta tradición literaria que tanta falta hace, sobre todo a las nuevas generaciones. Y para finalizar, literatura también hay, tenemos libros. Tenemos libros. El Ollurros, por ejemplo. El Ollurros en España, pero también una cosa interesante, un libro que toma un significado distinto en este año, también 2018, La Noche de Tlatelolco, uno de los años más importantes en la historia contemporánea de México. Es un libro que se quedó, bueno, o se escribió mucho en torno al 68, pero esta publicación de Elena Poniatowska, pues es una marca muy, muy profunda dentro de la historia. Digamos que lo que se llama ahora la verdad histórica de lo que ocurrió aquella noche, aquel día fatídico 2 de octubre de 1968. Y antes de dar el banderazo a salida, les comentamos que esta noche el mural, y a lo largo de esta semana, son imágenes del maestro Carlos Pellicer, que va a estar mañana aquí en el estudio, platicando de sus proyectos, de su trabajo, y precisamente de eso que estaremos viendo y compartiendo con todos ustedes. Así que, ¿la invitación está hecha? Comenzamos. Comenzamos con artes visuales. El artista brasileño Arthur Lesher presenta su tercera exposición individual en la Galería OMR. Es una propuesta que traza desde la Tierra la geometría de las estrellas. El artista brasileño Arthur Lesher presenta en México la exposición Asterismos, que nos remita a los astros. Es un trabajo de lenguaje, no de astronomía, a través del cual Lesher busca una idea que conecta al cielo con la Tierra. Es muy curioso cómo se imaginaba un cosmos como una cosa plana. Entonces, como las constelaciones que aceptamos las constelaciones, hoy sería casi que un absurdo pensar que todas las estrellas están en el mismo plano. A partir de este absurdo, Lesher establece una dinámica de proporciones y geometría con obras cuyo soporte principal está en el techo. Asterismo significa una constelación nombrada por la gente y no por la ciencia. Lo que me parece es que la arte es un territorio muy bueno para levantar esas cuestiones. No para probar, porque no va a probar nada, como la ciencia está... como la ciencia tiene... es un deber de la ciencia probar esas cosas. Nosotros no tenemos que probar. Basta recordar, hacer lembrar, mira, ¿por qué cuatro séculos atrás se pensaba eso? ¿Por qué eso se perdió? ¿Por qué los griegos pensaban así? Así, esa contemplación del cielo le permite al artista jugar con la idea de horizonte, representado por el piso, donde algunas de sus obras no alcanzan a llegar. Es la tensión entre el cielo y la tierra donde él quiere ubicar su obra. Yo creo que acá hay dos movimientos. Un movimiento para arriba y otro para abajo. Nese sentido, la tensión que hay es estar exactamente entre estos dos lugares. Porque apunta para arriba y apunta para abajo y todavía flota. Y mismo esa pieza que está acá, siempre me gusta demostrar que está como casi en el piso. Arthur Lecher experimenta con los materiales y sus cualidades físicas. A través de su obra tiene referencias al conocimiento antiguo y la forma en la que se renombran las cosas o cambian sus significados en los procesos industriales. Asterismos puede visitarse en la Galería OMR. Córdoba 100, Colonia Roma. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, pues, ¿qué les parece esta propuesta de un artista que ya tiene su tercera muestra en nuestro país? Y ahora les vamos a platicar de algo que nació con el espíritu de formar nuevos públicos. En 10 años lo han logrado y van a seguir haciéndolo. Se trata del coro filarmónico universitario que va a conmemorar su décimo aniversario con un par de conciertos en el Centro Cultural Olin Jolistli. La primera vez que este coro se presentó fue hace una década en la Sala Nesagol Coyote del Centro Cultural Universitario. En aquella ocasión ofrecieron una obra de Mahler. Ahora, el coro filarmónico universitario celebra 10 años de existencia con un par de conciertos. Es un gran mérito que esta institución haya tomado el nivel que tiene y haya hecho un repertorio tan importante como es la novena de Beethoven, el Requiem de Verdi, el Requiem de Mozart, las sinfonías de Mahler. Es muy, muy importante que esta institución esté nutriendo al ambiente musical mexicano tan ávido de coros. Este coro está sustentado en el rigor musical, pero sobre todo en el entusiasmo de la comunidad que lo conforma. Miembros de la máxima casa de estudios que van desde alumnos, exalumnos, maestros, etc. Es de muy alta calidad y finalmente es un grupo de gente entusiasta que está en el, como decimos vulgarmente, en el medio, está en el ajo, está en la jugada. El coro, según tengo entendido, tiene 86 personas. Más o menos está entre sopranos, entre las cuerdas femeninas. Está más o menos a la mitad, como 40, poco más mujeres que hombres. Y el promedio de edad está arriba de los 43, 44 años. Hay gente muy joven, hay gente muy joven que está entre, menor de los 30 años. El programa con el que conmemorarán esta primera década de existencia está compuesto de dos emblemáticas piezas de la música coral. Está de Johannes Brahms, está Nanny, que es una obra maravillosa, como todo lo de Brahms, con una construcción maravillosa. Es una miniatura que dura 7, 8 minutos. Y finalmente terminamos o completamos el programa con la novena sinfonía de Beethoven coral, en re menor. Los conciertos del Coro Filarmónico Universitario se llevarán a cabo en las Salas Silvestres Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli los días 27 y 29 de julio, a las 8 de la noche y el mediodía, respectivamente. Los boletos se encuentran ya disponibles en taquilla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Interesante cuando vemos cómo se ha ido conformando este coro, Rafael, porque aunque somos una ciudad grande, los que estamos aquí en la Ciudad de México y también ciudades muy grandes en otras partes de la República, tal vez no haya tanta actividad coral como pasa en otros lugares. Y siendo una tradición que por lo menos en nuestro país nos remonta a épocas no hispanas, es también muy interesante ver las edades de quienes conforman este coro. Hay muchos o más, la mayoría de coros son de niños, son coros de infantes, pero un coro de adultos y ya con 10 años de tradición es difícil encontrar y esto compensa lo que estás diciendo. Son muy pocos los que existen y aquí hay una muy buena alternativa porque es un coro de verdad de muy buena calidad para aprovechar. Para poner un parámetro, más o menos, es en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en donde 8 de cada 10 personas han pasado por algún coro en algún momento de su vida. Por eso es que personajes como Jan Sibelius escribió una cantidad enorme de obras para coros. Y bueno, ahí está la invitación. A ver si formamos uno, ¿no? Aquí, a ver... Los borbotones, ¿te parece? Los borbotones con el staff. Y ya lo anticipábamos al inicio de este programa, a 50 años del movimiento estudiantil, el consenso es definitivo. El 68 es el año más significativo en la historia del México contemporáneo. Y eso nos conecta con una obra importante, Rafael, La noche de Tlatelolco, el testimonio eterno de aquellos días. Vamos ayer, Elena y yo por teléfono para... Este fin de semana, la escritora Elena Poniatowska y el periodista Fabricio Mejía Madrid se reunieron en la Casa de Ediciones Era como parte de su Semana de Autores para reflexionar en torno a los 50 años del movimiento estudiantil del 68 y del libro polifónico con el que la ganadora del Premio Cervantes nos legó el testimonio más completo de ese movimiento, cuyo albergue simbólico sigue siendo la Plaza de las Tres Culturas, la noche de Tlatelolco. Vinieron a mi casa dos amigas que además ya murieron y me dijeron lo que ha sucedido en... No, Mercedes Oliver, porque Margarita estaba buscando a su hijo, gritando en todos los pasillos de Tlatelolco y me dijeron que estaban... Que había zapatos entre las ruinas, que zapatos de gente que había huido, que había sangre, que estaban perforadas las puertas de los elevadores. Entonces yo dije, no es posible, y yo estaba amamantando a mi segundo hijo, entonces al día siguiente, entre una amamantada y otra, a las seis de la mañana fui a ver e hiciera un espectáculo horrible porque todavía estaban ahí los tantos. Obviamente yo conocía a los estudiantes, eran mis amigos, además mi esposo, Guillermo Aro, su amigo científico también, sociólogo, Eli de Gortari, cayó en la cárcel, otro amigo de él, con quien él había repartido, cuando era joven, la revista Combate, con José Revueltas, todos ellos, pues los empezamos a ir a ver los domingos. Yo tuve una gran admiración por los chavos del Poli, también por la universidad, pero los del Poli tenían menos visitantes, tenían menos mamá, papá, menos apoyo. Yo me apuntaba siempre en la lista de Gilberto Guevara Niebla, él era del norte y entonces nadie lo visitaba. Yo no sabía ni qué iba a pasar, era un libro guiado por la emoción y se fue armando, se publicó gracias a Neus Espresate. Una vez vino a comer a la casa y me dijo, a ver qué estás haciendo, eran todos los artículos rechazados sobre el 68. Todavía vivía don Tomás Espresate, su padre y entonces inmediatamente dijo, dámelo, yo me lo llevo y yo te lo publico. Y era, en ese momento, era un acto de valor porque ningún periódico publicaba nada. Había una orden gubernamental, había una gran censura. A don Tomás le llegó una amenaza diciéndole que le iban a volar. Yo no sé si sea, él ya no está, desgraciadamente, pero diciendo que alguien dio el pitazo de este libro, que era un libro antigobierno, entonces dijo, yo he estado en la guerra civil de España, sé lo que es la guerra, sé lo que son las bombas y este libro se publica. Vamos a una muy breve pausa y tenemos más información aquí en Noticias 22. Las voces expertas en el arte de contar historias se dieron cita en Bellas Artes para inaugurar el Festival Internacional de Narración Oral. Todos se expresaron con una O. Literatura y tradición que nace en la voz, imaginación que abraza la escucha a través de la palabra viva. Era una ceremonia de inauguración en el Palacio de Bellas Artes que atrapó al público asistente, arrancó la vigésima novena edición del Festival Internacional Cuentale México. Están participando alrededor de 110 narradores orales mexicanos y algunos invitados extranjeros de Argentina, España, Francia, Martinica, Panamá, Venezuela, Costa Rica y Cuba. Ellos vienen a contar sus historias, historias de las lesiones orales y muchísimo de lo que tiene que ver con las fuentes literarias. Este es un evento que convoca el Foro de Narración Oral con la Coordinación Nacional de Literatura y Bellas Artes. El programa de esta edición contará con talleres. Para los organizadores, el arte de contar un cuento, de narrar, necesita ser reivindicado, dado su potencial educativo, pero también social. El proceso de formación de un docente esencialmente es oral. Entonces, la propia literatura, la lectura y la oralidad, el arte de contar, pues una forma suprema, insustituible, que no puede desaparecer de estos espacios de formación y que además van a darle más solidez a la propia forma de aprender y de apropiarse el conocimiento, porque no hay mejor manera de la apropiación de algo cuando uno también lo está co-creando a partir del imaginario. Tenemos unos proyectos con el INBA de adultos mayores, de la Voz de la Memoria. El barrio toma la palabra con vecinos del Centro Histórico de la Ciudad de México y el último gran proyecto muy importante fue, es el de Voces Transparentes con la comunidad LGBT, TTTI, que es integrar también a esta sociedad, a esta comunidad lésbico, gay, transexual, al arte de contar cuentos, porque es una forma también de cambiar el discurso y de adquirir otros lenguajes hasta para el activismo. El programa de actividades del 29º Festival Internacional de Narración Oral, Cuéntale México, que se lleva a cabo del 15 al 22 de julio, está disponible en el sitio electrónico www.fino.com.mx Noticias 22, Víctor Gaspar. Fundamental para mantener viva la memoria, la tradición, el ejercicio de narrar el arte, es todo un arte poder contar historias que no solo se reflejan en la literatura, Laura, Wehman, sino también en la pantalla grande. Efectivamente, bueno, porque la verdad es que el teatro, la escena y el séptimo arte tienen vínculos muy, muy estrechos y enseguida vamos a platicar de algo que tiene que ver con esto. Así es, y no solamente vamos a hablar de un artista que lo mismo estuvo en el territorio del teatro que de la literatura, que le reconocemos más a través de sus trabajos cinematográficos, pero que también hizo guiones para series y películas que él no dirigió y también hizo miniseries como Fanny y Alexander. Por ejemplo, y fíjense que se reunieron Alejandro Luna e Ignacio Ortiz para charlar en torno a la obra de, pues un, digamos, viejo conocido de ellos en muchos sentidos, al que reconocen por su capacidad para investigar, para hurgar en el alma humana y que es justamente este gran personaje del que hablábamos al inicio, Ingman Bergman. El escenógrafo Alejandro Luna y el cineasta Ignacio Ortiz fueron los encargados de inaugurar la serie de charlas especiales que la cátedra Bergman organiza como parte del ciclo de cine dedicado al director sueco. La idea es que después de cada proyección, la experiencia de ver a Bergman en pantalla grande sea complementada por la visión de figuras del arte y la cultura en México. El maestro Alejandro Luna recuerda haber conocido en persona a Ingman Bergman. Fue en un festival de teatro celebrado en la antigua Yugoslavia. A la hora de la comida del lunch había un señor que estaba muy solo en una mesa muy grande y nadie se acercaba y todo lo demás era ruido y este hombre y yo pues ingenuamente dije voy a hacerle compañía a este señor que estaba solito y ahí voy con mi charola y demás saludé pero no cruzamos palabras de poco ya me había enterado que era Ingman Bergman entonces comí conmigo en un festival en Belgrado pero no cruzamos palabras. Para Ignacio Ortiz hay aspectos formales muy puntuales que hacen del cine de Bergman una particularidad en la historia del celuloide. El uso expresivo del close-up sobre todo muchos cineastas usan el close-up pero nunca ese close está contando tanto como en Bergman porque hay un trabajo con el actor donde el actor desarrolla todo un proceso y vamos actrices como Lee Bullman que es un animal cinematográfico te aguanta cinco minutos un close-up y está ocurriendo una historia. además de esa preocupación por retratar los rostros y extraer lo insondable de sus personajes Ignacio Ortiz añade como elementos del cine de Bergman la implementación de la narrativa del espacio y el color para denotar estados de ánimo y un trabajo sobresaliente de la mano de sus actores. En el cine se enojaba profundamente cuando el actor en este caso en esta película la actriz Ingrid Bergman se aprende el texto los diálogos del guión las acciones etcétera y se desespera profundamente porque entonces le quita aquello que le interesa a Bergman encontrar en la puesta en escena la relación que va surgiendo entre los actores no importa que el diálogo se vaya cambiando. No, qué personajazo y la verdad creador de una un lenguaje muy característico y de personajes también que están en la historia de la cinematografía yo creo que entre las películas de verdad yo creo que si uno se pusiese un recuento universal Rafa tiene que estar ahí Bergman. Indiscutiblemente y también recordar y ya lo apuntabas ese centenario se cumplió el centenario de su natalicio y no solo la cátedra y no solo estas charlas también hay un ciclo muy interesante que tiene ecos en la Cineteca Nacional y en Cinemex donde están proyectando que por fortuna se está viendo en todas partes y por ahí vi algo leí una noticia que a mí me estremece un poco porque para quienes nos gusta Bergman nos van a hacer ahorrar porque va a salir la caja en versión Criterion Collection con todas las películas de Ingman Bergman en Blu-ray y con algunas cosas nuevas con algunas adicionales y extras así que de aquí a Navidad me da tiempo de ahorrar vayan ahorrando ustedes para mi regalo está padrísimo ya que estabas hablando hace ratito también no solo de teatro y de cine también se dedicó a las miniseries y a propósito de esto quizá estamos frente al nacimiento del próximo Bergman porque por primera vez el Instituto Mexicano de Cinematografía apoya la producción de contenidos seriados que tanto auge han tenido en los últimos años en plataformas como por ejemplo Netflix Con el furor que existe actualmente en diversas partes del mundo en torno a la producción de miniseries el Instituto Mexicano de Cinematografía ha decidido crear una convocatoria pública para apoyar este tipo de producciones en la categoría de ficción documental y series web De ahí partió nuestra preocupación y empezamos a generar dentro de un fideicomiso específico que es el Poprocine Tardamos algunos años tres años para poder posibilitar una política pública por parte del IMSSINE de apoyo a la escritura y el desarrollo de series y miniseries y el apoyo a la producción de series y miniseries Esta convocatoria pública comenzó en 2016 para la escritura de series y miniseries llegaron más de 10 proyectos y el IMSSINE apoyó a una decena con un presupuesto de 2 millones y medio de pesos Esa es una parte que empezó en 2016 en 2017 hubo resultados y se volvió a hacer este año también el año 2017 y se dictaminó en 2018 y el otro es el apoyo a la coproducción ¿Cuál es el requisito? Pues en términos técnicos que tengas una biblia que le llaman ahora esta especie de guión que es una mezcla también de descripción de personajes y otros elementos y un compromiso de una televisora o una plataforma de emitir la serie Ahora los proyectos de ficción elegidos fueron El Imperio Fantasma Hotel Terror La Periodista Los Hermanos Salvador y la animación My Brother The Monster En la categoría documental se seleccionó Slum Tour y Versus y en la categoría de series web fueron aprobados dos proyectos Bloopers y Leif Los contenidos seriados deben de estar compuestos por 13 capítulos de hasta 52 minutos de duración por episodio El fondo para apoyar estas producciones es de 85 millones de pesos Los nuevos proyectos de series son de géneros diversos Tienes desde la serie para niños dibujos animados históricos sobre Maximiliano thriller sobre una periodista y yo no es que aspiremos a que esto sea el motor de cambio de las televisoras públicas o de las plataformas pero sí creo que va a inyectar aire nuevo a lo que se está haciendo en términos de series y miniseries pues este Instituto Mexicano de Cinematografía ojalá y sea en un corto plazo el Instituto Mexicano de la Cinematografía y el audiovisual porque no hay manera de evadirlo Los directores que tienen en sus manos las primeras series coproducidas con apoyo del IMCINE son Gabriel Guzmán Jack Saga Antonio Muñoz Hierro y Raúl Cuesta entre otros El plazo para terminar las series es de 18 meses a partir del inicio del rodaje Noticias 22 Bueno pues la verdad esperar mucho estos proyectos porque se trata de un género no diría yo que nació en los últimos años porque tiene mucho tiempo de existir pero que contemporáneamente tiene un éxito enorme o sea que hay que apostarle a estos formatos y con contenidos que valgan mucho la pena que supongo que es lo que vamos a poder esperar de estos proyectos que vienen de cine y esto creo a mí me me suena mucho la cabeza me resuena de diferentes maneras aunque hay muchas personas que desde hace varios años han estado trabajando para entender mejor la industria del audiovisual a mí me parece importante porque las series y que lo haga el IMCINE nos está demostrando que necesitamos un marco regulatorio que incluya lo mismo a las miniseries al cine o a la televisión como parte de los productos audiovisuales como pasa desde hace muchos años en Brasil que no estén del todo separados creo que con este tipo de cosas es momento de establecer unas nuevas dinámicas porque además las plataformas en las que se distribuyen puede ser la plataforma una televisora tal cual o puede ser internet entonces puede ser bajo demanda puede ser ir liberando capítulos como también ya Netflix lo está haciendo o como en el caso de Berman que juntaron los capítulos de Fanny y Alexander para proyectarla como película como una sola película revolucionar no solo lo que implica ser audiovisual sino también la mente de los públicos para recibirlos y apreciarlos y nos vamos a la pausa celebrando todavía en este año 25 de nacimiento de Canal 22 que estaban haciendo en 1993 vamos a ver 25 años cuando nacía Canal 22 México estrenaba peso se le quitaron tres ceros a la moneda es decir un nuevo peso era equivalente a mil viejos pesos en ese mismo año Arturo Pérez Reverte presentaba su novela de aventuras e intriga El Club Dumas Canal 22 25 años Continuamos aquí Noticias 22 Al principio de este año el artista tapatía Carla de Lara se convirtió en la primera mexicana en recibir el premio internacional Leonardo da Vinci fue llamada la madre del arte pop hiperrealista y ahora se prepara para emprender una gira por el viejo continente Luego de obtener el premio de la Bienal de Florencia en octubre de 2017 y el de la Bienal de las Naciones en Venecia en marzo de 2018 la creadora plástica Carla de Lara se dispone a efectuar un tour por Europa en el que realizará exposiciones obras monumentales y continuará recibiendo premios Tenemos exposiciones planeadas para este año ahorita salgo la próxima semana a Palermo a recibir el premio de arte Palermo y en el pueblo de Musomeli vamos a tener varias cosas una muy importante es una exposición donde voy a presentar joyas de México de los años 40 después de eso voy a develar un mural que me hice por encargo para el Museo de Antropología de Musomeli En esa misma localidad italiana recibirá una placa como reconocimiento La Tapatía se dice orgullosa de representar a la cultura mexicana en el extranjero De igual modo ha refrendado su presencia en nuestro país en Jalisco con la creación en 2017 de un mural el más grande creado en nuestro país en un interior De Lara se dispone para 2019 a llevar a cabo una exposición y un ejercicio plástico cercano al performance en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma Ahí también voy a estar una semana pintando en vivo en una caja de cristal entonces va a ser muy interesante porque la gente va a poder no solamente ver las piezas terminadas sino ver el proceso que lleva Formada en Italia Carla De Lara más que una artista bicultural considera que el mundo es policultural su aproximación plástica la ha llevado a explorar la técnica y a desarrollar un estilo pictórico particular Tengo dos series como muy importantes una es de retratos de retratos o espacios urbanos pero que es una técnica que del arte pop lo he ido llevando al realismo pero sin llegar ahí entonces sigue siendo una serie de muchas manchas que en la distancia se ven realistas pero al acercarte te das cuenta que es una serie de manchas y eso hace muy característica mi obra por el otro lado una técnica que yo inventé que incluso se está patentando es una técnica a base de ceras y tintas que es súper colorida brillante con un terminado high gloss y emula algunos efectos que yo conseguí en la acuarela y que no se pueden conseguir en otras técnicas Noticias 22 Víctor Gaspar Me encanta Felicidades La verdad es que está extraordinario extraordinario trabajo y bueno ojalá que tenga mucho más éxito en esta gira que está iniciando en estas nuevas series que va a proponer en otras partes del mundo y pues a seguirla a ver cuál es su trabajo es joven se va a ir desarrollando yo creo que de una manera muy muy interesante El hiperrealismo es fascinante y cambiamos de hiperrealismo Laura a surrealismo Bueno surrealismo con tintes digamos que un poco oscuros de género negro así es no una pintura sino una pieza literaria Demencia del hoyo ross que también ha conquistado al público español Tras la exitosa acogida que tuvo en México la novela Demencia del hoyo ross llega a las librerías españolas para esta obra el autor de la mujer del novelista reescribió casi obsesivamente cada párrafo para poder captar al espectador desde la primera línea ese primer capítulo ya es imparable es como un frenesí y quería conseguir eso cosa que yo no había hecho en ninguna de mis otras novelas ese fue digamos el desafío como escritor tratar en esta ocasión de ser muy muy consciente de cómo me estás leyendo tú muy consciente línea por línea párrafo a párrafo y no avanzar más a pesar de que la novela es una acción vertiginosa yo no avanzar en la escritura hasta no estar seguro de que te tengo allí te tengo en vilo se trata de una novela coral que cuenta la vida de Fabián Alfaro un violinista con problemas de esquizofrenia pero también de su acompañante al piano Herminia tres hermanas que se enamoran del mismo hombre un neurocirujano que lleva una doble vida y algunos otros personajes quizá imaginarios muerte y delirio en una ciudad de México totalmente ambigua surrealista y negra México también es muy importante en la novela la ciudad de México es un México que el lector por ejemplo del DF del Distrito Federal va a reconocer pero que al mismo tiempo va a notar diferencias es decir sí, sí es Eloy sí, sí yo estuve ahí pero no es ahí exactamente se parece a por allí pero no, ¿verdad? le pusiste otro nombre entonces yo quería eso yo quería impregnar la novela de algo medio insustancial una atmósfera medio medio onírica Eloy Urró se entregó ya a su próxima novela Alfaguara que saldrá a la luz en el 2019 y se titulará Nudo de Alacranes es una novela sobre el novelista D.H. Lawrence el escritor inglés que vivió en México en Oaxaca entonces una novela también sobre él pero al mismo tiempo es la confesión de un crimen es un señor que mata a su amante y que al mismo tiempo deja a Estados Unidos porque quiere crear un falansterio una comuna de amigos de artistas en Oaxaca conseguir llevar a cabo la utopía que D.H. Lawrence no pudo conseguir hacer en Oaxaca entonces por ahí va la novela Para Canal 22 desde Madrid, España Francina Islas corresponsal Y regresamos a la Ciudad de México el Ballet Folclórico de México inicia su temporada de verano con invitados de primer nivel Luego de una exitosa experiencia el pasado septiembre de 2017 con la Compañía Nacional de Danza y la bailarina Elisa Carrillo el Ballet Folclórico de México iniciará su temporada 2018 el próximo 18 de julio Salvador López al frente de esta legendaria agrupación destaca las bondades dancísticas que le permiten a esta danza folclórica empatar con otras propuestas del cuerpo en movimiento La obra de María Hernández tiene una enorme capacidad de encuentros con las diferentes técnicas dancísticas en este caso los mayas que es la versión que interpreta la Compañía Nacional de Danza es una danza que viene que es una leyenda de la cultura maya y que tiene unos requerimientos técnicos interpretativos muy de gran nivel y que la Compañía lo hace maravillosamente bien además que tiene un misticismo muy especial por su parte Elisa Carrillo interpretará algunas de las primeras piezas creadas por Amalia Hernández Elisa Carrillo siendo una gran bailarina de clásico va a bailar Michoacán que es una de las primeras obras de Amalia Hernández son los antiguos de Michoacán bailará una parte del Huapango de Moncayo la boda en el lismo y el danzón heredas ella es una gran promotora de la cultura de México y este y ha sido aceptado integrarse a este proyecto que sin duda promueve nuestra cultura y promueve las artes escénicas en general Es la transversalidad de los géneros dancísticos y musicales que ahora hermana a estas agrupaciones y a la bailarina mexicana lo que le da una fortaleza a estas expresiones dentro de la cultura mexicana a decir de Salvador López Nos hace ver que hay una pertinente convivencia con las diferentes maneras de expresar el arte y la música en este caso en el caso de la danza me parece que los movimientos voy a citar a Agustín Hernández y a Mario Hernández me dice los movimientos son parte de la historia de México México baila México canta y eso nunca se va a terminar y esto permite y de esta manera está convencida la Comunidad Nacional de Danza que salirse de su esquema de coreografías clásicas y y meterse en una en una historia de danzas populares y de culturas es me parece que es una manera importante de promover la cultura en nuestro país que es una cultura diversa rica la gala inaugural de la temporada de verano 2018 del Ballet Folclórico de México con la colaboración de la Compañía Nacional de Danza y la participación de Elisa Carrillo tendrá lugar en el Palacio de Bellas Artes el próximo 18 de julio a las 20.30 horas Noticias 22 Víctor Gaspar Dispultiblemente embajadores de nuestra cultura como también lo es el maestro Armando Manzanero que visitó Cuba y vamos a platicar ahorita en este recorrido por el mundo digo no tenemos las imágenes de cuando Francia vente para acá de cuando Francia llegó a celebrar su triunfo allá a territorio galo pero este se alargó el día de la creo que siguen celebrando todo el fin de semana pero lo que sí llamó mucho la atención fue lo que hicieron en Pussy Riot allá en la final llegar a la final pero ellas ya explicaron por qué mucha gente que a lo mejor no las tenía muy ubicadas dijo quiénes son y qué están haciendo aquí bueno de esto va este recorrido por el mundo generó polémica generó polémica pues imagínate en plena final pero qué tanto se vale meter política y deporte bueno creo que es el mejor escenario y déjame decirte si no cuándo déjame decirte que eso se inauguró en 1968 en los Juegos Olímpicos de este país vamos a ver qué sucedió en el mundo Armando Manzanero se presentó por primera vez en Cuba en un concierto al aire libre en la famosa vía del malecón del país el evento fue el primer eco concierto porque fue operado con energía limpia y no dejó huella ambiental junto a él se presentaron exintegrantes del Buenavista Social Club las leyendas cubanas Omar Aportuondo y Eliades Ochoa en el concierto estuvo el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel este lunes las integrantes de Pussy Riot publicaron un video en donde explican las razones por las que invadieron la cancha en donde se jugaba la final de la Copa del Mundo la acción fue dedicada al poeta ruso Dmitry Prigov quien murió el 16 de julio de 2007 explicaron que en Rusia hay una falta de competencia política y que la policía puede entrar en la vida de las personas la invasión a la cancha fue la primera interrupción significativa de seguridad durante el torneo La décima edición de la Bienal de Liverpool arrancó este fin de semana más de 40 artistas de 22 países presentarán trabajos que reflexionan sobre un mundo en crisis social política y económica además que atienden al lema del encuentro hermoso mundo donde estás la Bienal se desarrollará hasta el 28 de octubre en diferentes recintos de la ciudad como Open Eye Gallery Liverpool Metropolitan Cathedral Tate and Victoria Gallery El mundo se la sabe todo el día ¿Ustedes qué piensan? ¿Se vale hacer eso que hicieron las Pussy Riot en una cancha donde se juega una final del mundo? ¿No se vale hacerlo? ¿Por qué? Es un buen tema de reflexión y de discusión Y lo que comenta Guaymán Cien es muy interesante ¿Hasta qué punto es verdaderamente un activismo legítimo? Sí, bueno yo lo que pienso es por un lado el deporte el que FIFA determine dónde se va a hacer va a celebrar una Copa del Mundo ya es un acto político ya hay muchas cosas que tienen que ver entonces no es puramente deporte en México en las Olimpiadas del 68 es cuando por primera vez se utiliza la atención mundial para dar una protesta para dar un posicionamiento y por eso es que también es tan importante aunque ya lo había ocurrido en otros momentos la Copa del Mundo la Copa del Mundo con Hitler que se buscaba celebrar los Juegos Olímpicos en Alemania el nazi por supuesto que había política decir que no están mezclados realmente creo que no es y por otro lado esto es una pieza artística en términos de arte social que ahora son movimientos y formas de expresión y formatos artísticos que están aceptados y que existen y bueno pues hacer un performance es una intervención intervención en este caso en una cancha y no deja de ser publicidad aunque ese tipo de performance ya había pasado en otras ocasiones y sin discurso político pero exactamente lo mismo y sin música vamos a hacer una brevísima pausa estamos en Noticias 22 tenemos aquí Noticias 22 convocados por Ediciones Cera cuatro avesados artistas de la palabra desentrañan los misterios y encantos de la poesía las sensaciones que experimenta el público cuando lee un poema son similares a los que motivaron ser escritas durante la mesa de lectura de poesía que organizó la editorial ERA los escritores Alberto Ruiz Sánchez Coral Bracho Jorge Fernández Granados y Luis Jorge Bon coincidieron que una de las cualidades de este género literario es la naturalidad con la que se pueden describir las sensaciones es la manera natural de ser del lenguaje entonces tener una sesión de compartir poemas con otros poetas y con un público es como de pronto quitarnos el impermeable aunque no llueva y quitarnos los guantes y sentir al mundo como es o como lo vivimos cada uno para el autor de Bisonte Mantra la poesía permite recapacitar una de las de las cosas y lo que decíamos ahorita de la experiencia poética es que siempre te mueve al silencio es decir a tratar de reconocer qué es lo que cómo está amueblado tu interior vaya o sea te fijas un poco hacia adentro y empiezas a meditar en qué es lo importante que tienes tú cuáles son las cosas que te definen por otra parte el escritor Jorge Fernández Granados platicó sobre lo innumerable su libro más atrevido es el libro más ambicioso en el sentido estructural que he escrito es decir es un libro muy amplio formado por ciclos que a su vez son bastante amplios podríamos decir que es un libro con libros adentro pero todos todos ellos están interconectados pero eso pretendo que sea esencialmente poesía que en cualquier página exista lo que siempre debe tener un libro de poesía que es la capacidad de decirnos algo y conmover o tocar la inteligencia la conciencia para Alberto Ruiz Sánchez la poesía es la representación más sutil de lo cotidiano tal y como lo hizo con La Luz del Colebrí Es una exploración de la experiencia de despertar juntos y está asumida esta experiencia como un descubrimiento de algo nuevo cada día si una pareja sigue viviendo junta después de muchos años es porque se otorga a sí misma la libertad de saber que no lo sabe todo y que siempre hay algo nuevo que descubrir bueno, malo o regular y que justamente la vida nos ofrece la oportunidad y el reto de seguir descubriéndonos y la poesía es el instrumento más sutil más fino y más profundo para descubrir eso Noticias 22 Oscar Cortés Vamos a platicarles de un proyecto muy interesante y a largo plazo de ENIAC Martínez por distintas zonas digamos formas de observar la naturaleza o la actividad humana y que tienen pues una finalidad sí, plástica estética pero también de reflexión son tres décadas 30 años de trabajo y bien refieres Laura no solo de documentarlo sino de compartirnos esa mirada estética de ENIAC detrás de una lente Estas 107 imágenes en diversos formatos y tomadas con cámaras análogas digitales e incluso teléfonos celulares dan cuenta de la mirada de ENIAC Martínez fotógrafo que presenta la exposición Cuatro Recorridos Cuatro Proyectos El lapso en el cual realicé estos cuatro proyectos es alrededor de 30 años de trabajo Insisto que no es una retrospectiva sino son cuatro proyectos pero esos cuatro proyectos pues así empiezo las primeras fotos que tomé a las últimas que sigo tomando son alrededor de 30 años de trabajo Basura ríos litorales y camino real de tierra adentro son los nombres de estos cuatro proyectos que muestran una postura pero que a decir de su creador no pretenden hacer de la fotografía un instrumento ético sino más bien visibilizar una realidad y exhortar con ello a una reflexión Yo no creo que la fotografía sea la herramienta para cambiar el mundo pero sí creo que es un lugar en el cual podemos ponernos a reflexionar a decir bueno qué estamos haciendo como sociedad qué estamos haciendo como país qué estamos haciendo como humanidad entonces a mí los temas que me interesan son los temas que tienen que ver directamente con el hombre y con cosas que el hombre ha hecho uno de los ejes de trabajo de Enyaq Martínez es la presencia humana en sus imágenes su labor lo llevó al río Suchiate en la frontera sur de nuestro país y aquí tú ves un trasiego de mercancía que no para 24 horas de Guatemala hacia México y de México hacia Guatemala entonces ves una relación bueno tendrá sus problemas seguro pero mucho más amistosa que la que tenemos con Estados Unidos dependiendo de cuál sea tu formación tú vas a responder a una cierta situación o sea los fotoperiodistas tienen una manera de actuar que no necesariamente es una manera negativa sino tienen mucha información a su alcance y lo hacen hay otros fotógrafos que son más bien tirados al lado artístico que lo ven a las personas de otra manera y bueno yo las veo de la manera en lo que veo yo trato de respetar lo más posible al ser humano dentro de un entorno de un tema determinado Caminos recorridos cuatro proyectos se exhiben en el Museo Archivo de la Fotografía hasta el 16 de septiembre de 2018 Noticias 22 Víctor Gaspar y por supuesto aquí en Noticias 22 estaremos muy 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 pendientes de lo que ocurra con los siguientes caminos este es uno de cuatro en IAC viaja mucho así que nos compartirá otras rutas y nosotros le daremos todos los detalles aquí en Noticias 22 ahora vamos con una obra de teatro que lo que intenta de alguna manera es detener el tiempo esto en el Teatro Galeón la presión sanguínea es nuestro reloj primigenio un grupo de mujeres con sus cuerpos exhaustos intentan lo imposible necesitan que algo se detenga porque las cosas ya no ocurren como antes porque los meses duran apenas un par de segundos es la premisa de la puesta en escena nada siempre todo nunca este proyecto en específico nada siempre todo nunca empezó en el 2016 a través de un laboratorio que fue parte del programa de laboratorios de investigación escénica del INBA en donde lo que sucedía en ese momento es que queríamos investigar sobre la precariedad el desgaste y el cansancio y estuvimos trabajando juntas con también con Regina Flores Ribot durante casi un año sobre estos temas y lo que sucedió es que encontramos un nido conductor un eje temático que era el tiempo a partir del cansancio el desgaste y la precariedad el proyecto provoca un espectáculo que vuelve al público interlocutor directo del proceso creativo en ese sentido es una obra que trabaja mucho con el convivio con esa singularidad que tiene el hecho escénico de que estamos todos juntos aquí y ahora y ha ido ha ido mutando es una obra que como nació muy desde el laboratorio se planteó desde un inicio que ese iba a ser su camino y hemos seguido investigando digamos con cada función y cada función implica cambios para la siguiente estrenada en Colombia y con temporadas previas esta es una obra acerca de la necesidad colectiva por frenar el tiempo escrita de forma honesta y gozosa entre más de 300 personas y ahora llegamos por fin a este anhelado espacio al Galeón porque de verdad todas teníamos muchas ganas de estar por acá y la obra lo que hace es versar entonces sobre el tiempo y sobre la posibilidad de frenarlo después de haber estado investigando nos quedaba muy clara la sensación de que estamos habitando una sociedad en donde el tiempo dejó de pertenecernos y que todos sentimos todo el tiempo que que estamos corriendo de un lado al otro que se nos va la vida nada siempre todo nunca se presenta lunes y martes a las 20 horas en el Teatro el Galeón en el Centro Cultural del Bosque hasta el 18 de septiembre con información y texto de Salvador Perches Galván Oscar Elguera Noticias 22 y nos despedimos con música música 70 años de Pinchas Zuckerman uno de los grandes violinistas y directores de orquesta contemporáneos y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre disfrútenlo buenas noches a que nos acompañe Gracias.